Alcanzando el bienestar Sobre la tercera noble verdad Cuando tenemos dolor de muelas, sabemos que la alegría radica en no tenerlo. Pero una vez que se pasa no apreciamos este hecho. Practicar el ser conscientes nos ayuda a aprender a valorar el bienestar que ya está presente. La extinción del sufrimiento, el bienestar, está a tu disposición si sabes cómo disfrutar de las preciosas joyas que ya posees. Cuando estés sufriendo observa a fondo tu situación y descubre las condiciones para ser feliz que están ya presentes y disponibles. Cuando comenzamos la primera etapa de la tercera noble verdad, gozamos ya de cierta felicidad. Pero no somos demasiado conscientes de ello. Solo cuando experimentamos alguna dificultad para andar descubrimos lo maravilloso que es tener dos piernas sanas. La primera puesta en movimiento de la tercera noble verdad es reconocer que la ausencia de sufrimiento es posible. Si no gozamos de paz y alegría en este momento, al menos podemos recordar la paz y alegría que experimentamos en el pasado o contemplar la paz y la alegría de los demás. Vemos que el bienestar es posible. La segunda puesta en movimiento es alentarnos a encontrar la paz y la alegría. Debes sentir profundamente las cosas que te producen paz y alegría. En las fiestas, la gente parece divertirse. Observando más a fondo, descubrimos que está llena de ansiedad y sufrimiento. Ese es el tipo de alegría que intenta ocultar el sufrimiento. Abraza tu sufrimiento. Sonríele y descubre la fuente de la felicidad que tienes en tu interior. Los budas también sufren, pero ellos saben transformar el sufrimiento en alegría y compasión. Sabes que el sufrimiento y la alegría son impermanentes. Aprende el arte de cultivar la alegría. El fin no es estar siempre alegres, pues no es posible. La alegría es impermanente, al igual que el sufrimiento. Para poder cultivar alegría genuina hay que afrontar el sufrimiento. Si practicas de ese modo, llegarás a la tercera puesta en movimiento de la tercera noble verdad. Comprender que el sufrimiento y la felicidad no son cosas distintas. El sufrimiento y la felicidad no son opuestos. No se anulan el uno con el otro. Cuando llegues a esta etapa, tu alegría ya no será frágil, sino verdadera. La cuarta noble verdad es la liberación del sufrimiento. Practicando la primera puesta en movimiento, reconocemos que el octuple sendero puede liberarnos del sufrimiento, pero todavía no sabemos cómo practicarlo. En la segunda puesta en movimiento, nos alentamos a emprender ese sendero. Lo alcanzamos aprendiendo, reflexionando y practicando. A medida que aprendemos, ya sea leyendo, escuchando o discutiendo, necesitamos permanecer receptivos para descubrir formas de poner en práctica lo que aprendemos. Si el aprendizaje no va a seguido de la reflexión y la práctica, no es un verdadero aprendizaje. No podemos esperar que las dificultades desaparezcan por sí solas. Debemos hacer determinadas cosas y evitar otras. En el momento en que decidimos dejar de alimentar nuestro sufrimiento, aparece una senda ante nosotros. El noble octuple sendero que conduce al bienestar. La tercera puesta en movimiento de la cuarta noble verdad es comprender que estamos practicando este sendero. La capacidad de comprender las cosas tal como son va surgiendo a través de nuestra vida y de la práctica. Es importante entender la naturaleza del interser de las cuatro nobles verdades. Lo que significa que cuando observamos a fondo cualquiera de las cuatro verdades, vemos las otras tres. Partiendo de una parte llegamos al todo. Las enseñanzas de Buda forman un todo y cada enseñanza observada profundamente lo contiene. Las cuatro nobles verdades son una sola. Necesitamos sufrir para ver la senda. Al pensar en esta frase se me viene a la mente que necesitamos del sufrimiento para crecer. Necesitamos del sufrimiento para acercarnos a la comprensión de la vida. Es el sufrimiento lo que nos ayuda a despertarnos. El origen del sufrimiento, la extinción del sufrimiento y el sendero que conduce a la extinción del sufrimiento se hallan en el corazón del propio sufrimiento. Si tenemos miedo de percibirlo, no seremos capaces de alcanzar la senda de la paz, la alegría y la liberación. Aquellos que viven priorizando lo superfluo, aquellos que se entregan a los placeres mundanos y materiales, aquellos que valoran más la imagen que la esencia, aquellos nunca serán capaces de alcanzar la liberación, pues todo lo que hacen es intentar huirle al sufrimiento que causa hacerse cargo del espíritu. No huyas, percibe tu sufrimiento y abrázalo. Haz las paces con él. Buda dijo, en el momento en que percibes cómo se forma tu sufrimiento, te encuentras ya en la senda que te libera de él. Si vivimos de acuerdo al noble octuple sendero, cultivaremos bienestar y nuestra vida estará llena de alegría, tranquilidad y maravillas. Pero si nuestro sendero no es noble, si hay deseo, odio, ignorancia y miedo en la forma en que vivimos nuestra vida cotidiana, si practicamos el innoble octuple sendero, el resultado será el sufrimiento. Gracias. 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 Gracias.